Ya abrió sus puertas en San Francisco de Macorís, Repuesto Gómez. Piezas nuevas y usadas para motores y pasolas. Repuesto Gómez. También tenemos venta de pasolas usadas. Estamos ubicados en la calle Bienvenido Fuerte Duarte, casi esquina 4. Con el teléfono 809-588-6787. Atendido por Fernando Gómez Jr. Repuesto Gómez. Te esperamos. Te esperamos.